hola dios te bendiga en esta oportunidad nos estaremos aprendiendo una cadena de tres coritos en mi menor te lo puedo estar explicando de una manera básica estos coritos son yo me alegre con los que me decían también nos estaremos aprendiendo que hizo dios son maravillas y cuando el pueblo del señor alaba a dios suceden cosas maravillosas esta es una sugerencia que me hicieron y con gusto voy a estar acompañando también tengo otro tutorial donde explico cadena de tres coritos para que puedas unirlos con estos y así alabar el nombre de jesús con el piano y con estos hermosos cantos que son de mucha bendición que los acordes que vamos a estar utilizando son mi menor en su posición fundamental en las notas son mi sol y si si mayor en su posición fundamental en las notas son si re sostenido y fa sostenido el acorde de la menor en su segunda inversión en las notas son mi la y do ok esos son básicamente los acordes que vamos a estar utilizando y vamos a comenzar explicando con ese vamos a comenzar explicando el canto que dice yo me alegre con los que me decían a la casa de jehová iremos ok lo voy a tocar y luego te lo va a estar explicando paso a paso este ritmo que vamos a usar es comúnmente conocido como polka yo me alegre y repite yo me alegre con los que me decían a la casa de jehová iremos yo iré yo iré yo iré a la casa de jehová yo iré y repite yo iré yo iré yo iré a la casa de jehová yo iré muy bien este ritmo polka te lo voy a estar explicando en cuatro sencillos pasos cuando hagamos en la mano derecha el acorde de mi menor vamos a hacer los bajos de mi y si paso uno bajo de mi paso dos acorde de mi menor paso tres bajo de si y paso cuatro acorde de mi menor y esto se repite podemos tocar el bajo de mi con el dedo meñique y el bajo de si con el dedo índice entonces empezamos practicando lo lento si no conocemos el ritmo bajo acorde bajo acorde bajo acorde paso uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ok hasta que ya le pueda subir la velocidad cuando hagamos el acorde de si mayor los bajos que vamos a usar son si y fa sostenido paso uno bajo de si paso dos acorde de si mayor paso tres bajo de fa sostenido y paso cuatro acorde de si mayor y esto se repite puedes tocar el bajo de si con el dedo índice y el bajo de fa sostenido con el dedo anular cuando hagamos la menor en la mano derecha los bajos son la y mi paso uno bajo de la paso dos acorde de la menor paso tres bajo de mi y paso cuatro acorde de la menor y esto se repite bajo acorde bajo acorde uno dos tres cuatro bien cuando hagamos el acorde de re mayor por si lo quieres anotar ahí los bajos son re y la re y la también el otro acorde que se ocupa mucho en estas cadenas es sol mayor y los bajos son sol y re sol y re paso uno bajo de sol paso dos acorde de sol paso tres bajo de re paso cuatro acorde de sol yo sé que practicando estos este ritmo y con la ayuda de dios te va a salir bien entonces ahora te voy a ir diciendo dónde vas a ir haciendo los cambios este canto dice yo me alegre en alegre en mi menor y empezamos con bajo en mi yo me alegre con los que me decían en decían si mayor y empezamos con el bajo en si a la casa de Jehová iremos en iremos mi menor y empezamos con el bajo en si y puedes repetir esa parte yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos yo iré en ire la menor y empezamos con el bajo de la yo iré segunda vez que dice iré mi menor y empezamos con el bajo en mi a la casa de Jehová en casa si mayor y empezamos con el bajo en si a la casa de Jehová yo iré en ire mi menor y empezamos con el bajo en mi y puedes repetir yo iré yo iré a la casa de Jehová yo iré muy bien recuerda apoyar este canal dándole like a estos tutoriales para que de esa manera estos cantos puedan ser de bendición a otros hermanos en Cristo vamos a pasar con el siguiente canto que es y que hizo Dios hizo maravillas y que hizo Dios hizo maravillas y que hizo Dios hizo maravillas cantada Jehová cantada Jehová ok cuando dice y que ahí es mi menor y que hizo Dios hizo maravillas en maravillas sin mayor y que hizo Dios hizo maravillas siguiente vez que dice maravillas mi menor y que hizo Dios hizo maravillas siguiente vez que dice maravillas es la menor maravillas cantada Jehová en Jehová mi menor cantada siguiente vez que dice cantada es si mayor cantada Jehová en Jehová en Jehová es mi menor entonces esa parte es cantada Jehová mi menor cantada en cantada si mayor a Jehová en Jehová mi menor ahí esos cambios van un poco rápido cantada Jehová cantada Jehová lo repito cantada Jehová cantada perdón ahí ya es si mayor cantada Jehová cantada Jehová entonces es como que solo tocamos una vuelta los pasos que te expliqué uno dos tres cuatro cantada Jehová cantada Jehová bien recuerda que practicando y con la ayuda de Dios estos ritmos te van a salir luego dice el mar le salió el mar mi menor el mar le salió pasaron el seco seco mi menor el mar le salió pasaron en seco seco la menor cantada Jehová en Jehová mi menor cantada cantada si mayor a Jehová en Jehová mi menor bien ahora vamos a pasar con el canto cuando el pueblo del Señor alaba a Dios recuerda darle me gusta a estos videos para que lleguen a más hermanos alrededor del mundo cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas ok cuando el pueblo ahí es mi menor alaba a Dios suceden cosas cosas sin mayor suceden cosas maravillosas es maravillosas mi menor luego dice hay sanidad liberación se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la presencia del Señor ok entonces hay sanidad la menor liberación liberación mi menor se siente enciente si mayor la bendición en bendición mi mayor mi menor perdón y repetimos hay sanidad la menor liberación mi menor se siente enciente si mayor la presencia del Señor hay sanidad liberación liberación se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la presencia del Señor re mi si quieres terminar la cadena puedes hacerlo así re mi muy bien espero que estos tutoriales sean mi bendición a tu vida si tienes más sugerencias déjamela en los comentarios si con el ayuda de Dios y si el tiempo me lo permite estaré subiendo estos tutoriales Dios te bendiga y te guarde siempre